Yo soy Rod Hilfer y el día de hoy te voy a dar un curso intensivo para que aprendas a usar Helium 10 y comiences a ganar dinero en Amazon y Walmart. Y en este curso te voy a enseñar desde cuál es el mejor plan de Helium 10, cómo conectar tu cuenta de Amazon, te voy a dar un tour sobre todas las herramientas que tiene Helium 10, te voy a enseñar a encontrar productos ganadores, te voy a enseñar a crear listados en un minuto con inteligencia artificial y además te voy a enseñar una herramienta que te va a ayudar a obtener más reviews, más reseñas para tus productos. Helium 10 es la mejor herramienta para vender en Amazon y en Walmart. Al terminar este curso intensivo tú tendrás todos los conocimientos básicos para arrancar, así que comenzamos. Esta de aquí es la página de Helium 10 y lo primero que te voy a enseñar son los planes de precio para que tú puedas seleccionar el mejor. Así que vamos a ir aquí arriba a Pricing y aquí tenemos estos tres planes de aquí, el plan Diamond o Diamante, Platinum o Platino y el Starter que es el de inicio. Y aquí estamos viendo el precio mensual de cada uno, pero estos precios son cuando lo contratamos de forma anual. Si quieres ver los precios de forma mensual, simplemente vamos a seleccionar esta casilla de aquí, la apagamos y listo. Si lo contratas de forma anual vas a ahorrar bastante dinero, pero esto va a depender totalmente de tus posibilidades. Aquí del lado izquierdo vamos a poder ver las herramientas disponibles en Helium 10 y en cada columna vamos a poder ver qué es lo que incluye o no. Pero para resumírtelo, si tú eres un principiante en Amazon, en Walmart o en Helium 10, yo te recomiendo el plan Platino, que realmente es el más popular, el que la mayoría de los vendedores tiene. A mí realmente el Starter no me gusta mucho porque está bastante limitado. Este plan yo solamente lo recomiendo simplemente para probar Helium 10, para comenzar a buscar productos ganadores, etcétera, de una forma muy limitada. Por eso realmente no me gusta mucho este plan y yo te recomiendo que vayas directamente por el Platino. Y si actualmente tú ya vendes en Amazon, en Walmart, eres una marca, una agencia, etcétera, yo te recomiendo directamente el plan Diamante, el plan Diamond, ya que aquí vamos a tener acceso a las mejores herramientas. Así que de forma resumida, el plan Starter, el de inicio no lo recomiendo realmente. Si tú eres vendedor principiante, vamos a ir directamente por el plan Platino. Y si tú eres un vendedor experimentado o una agencia, directamente con el plan Diamond. Si tú eres principiante, yo sé que estos 99 dólares mensuales van a ser una inversión extra y puede ser bastante fuerte al principio. La primera es que puedes contratar este plan durante un mes, le saques todo el jugo, lo uses todo ese mes de forma intensiva, buscas productos ganadores, comienzas a crear tus listados, etcétera. De esta forma vas a poder sacar todo el beneficio del plan Platino. Y después de ese mes, puedes pausar tu membresía. Y nuevamente, cuando lo necesites para buscar productos nuevos ganadores, o hacer búsqueda de nicho, o incluso cuando comiences ahora sí a vender en Amazon y quieras crear tus campañas de publicidad, puedes volver a reactivar tu plan. Lo que sí te voy a recomendar es que una vez que comiences a vender, te quedes con este plan Platino, ya que como te lo voy a enseñar más adelante, vas a poder tener acceso a un montón de herramientas que te van a ayudar de forma continua, como la herramienta para poder conseguir más reviews. Y por eso, una vez que comiences a vender, te recomiendo quedarte con este plan. Y cuando necesites llevar tu negocio al siguiente nivel, te puedes ir por el siguiente plan, el plan Diamante. Y lo segundo que te voy a recomendar es que uses mis links de afiliados, ya que de esta manera vas a poder tener el 20% de descuento para los primeros seis meses, o un 10% de descuento para cada mes. De esta forma, vas a estar ahorrando bastante dinero cada mes. Y también te voy a dejar un link que es especial para las personas que estamos en Latinoamérica, en donde vas a poder tener un descuento exclusivo y es un descuento bastante grande que a mí realmente me gusta y es el que más recomiendo si tú estás en Latinoamérica. Ya que de esta manera, en vez de pagar una anualidad en el plan Platinum de 948 dólares, solo vas a estar pagando 398 dólares. Esto quiere decir que son 550 dólares de descuento. Y esto es un ahorro bastante grande que, como te lo repito, si tú estás en Latinoamérica, es lo mejor. Aquí abajo en la descripción de este video, te voy a dejar todos los links. Y ahora sí, bienvenido a Helium 10. Esta es la pantalla principal. Y si tú ya tienes tu cuenta de vendedor de Amazon o de Walmart, lo primero que te voy a recomendar es conectarla. De esta forma, Helium 10 va a poder acceder a tus ventas, a tu inventario, etcétera, para poder darte información muy relevante sobre tus ventas, sobre tus ganancias netas, sobre tu margen de beneficio. También nosotros podemos optimizar cuánto estamos gastando en publicidad, si estamos gastando mucho, si podemos gastar más, etcétera. Te va a ayudar muchísimo conectar tu cuenta. Y si aún no tienes una cuenta de vendedor, no pasa nada. Este paso no lo podemos brincar. Y aún así, nosotros podemos comenzar a usar todas las demás herramientas. Así que si tú ya tienes tu cuenta de vendedor, simplemente le damos clic aquí en Conéctase a Amazon. Y aquí vamos a poder conectar nuestra cuenta de vendedor y también nuestra cuenta de PPC, que es la cuenta de publicidad. Pero aquí realmente lo que nos interesa como un primer paso para un vendedor principiante es conectar la cuenta. Le damos clic. Y aquí vas a seleccionar en qué marketplace estás vendiendo, Amazon o Walmart. En este caso, yo le voy a dar clic en Amazon. Le doy clic en Siguiente. Le voy a dar clic en Norteamérica. Si tú vendes en múltiples plataformas, ya sea en Norteamérica, también vendes en Europa, por ejemplo, tienes que repetir este paso dos veces. Primero seleccionar Norteamérica y después seleccionas Europa. Y de esta manera puedes tener los dos marketplaces o los tres marketplaces conectados a Helium 10. Así que para este primer ejemplo, voy a seleccionar Norteamérica, que es México, Estados Unidos y Canadá. Y al darle clic en Iniciar, te va a llevar a la pantalla de Amazon Seller Central, en donde simplemente pones tu correo, tu contraseña y listo. Y listo, ya vas a tener tu cuenta totalmente conectada. Ahora lo que quiero mostrarte es el panel de Tools o las herramientas. Y es que aquí vamos a encontrar todas las herramientas que tenemos disponibles en Helium 10. Y aquí las tenemos ordenadas por el tipo de herramientas. Por ejemplo, para la búsqueda de productos, tenemos Black Box, que es una de las mejores herramientas que existen en el mundo para encontrar productos ganadores. Y también tenemos Trendster, que es para buscar tendencias. No los productos en específico, sino tendencias. Y de esta manera poder utilizar esas tendencias para poder comenzar a vender productos. También tenemos My List, que son la lista de productos que tú veas guardando, por ejemplo, en Black Box. Y así vas a poder consultar esta lista de productos ganadores en cualquier momento. Y algo muy importante es que si yo selecciono la estrella de aquí, me va a agregar las herramientas como favoritos. Y de esta manera, del lado izquierdo, voy a tener el atajo directo. Después tenemos las herramientas de búsqueda de palabras clave. Esas herramientas nos van a ayudar muchísimo a posicionar nuestros productos en las primeras posiciones. Creando los mejores títulos, los mejores bullet points, las mejores descripciones, etc. Son herramientas muy útiles que te van a ayudar a crecer. Por ejemplo, tenemos la herramienta de Cerebro, en donde nosotros podemos seleccionar productos de nuestra competencia y así poder nosotros extraer esas palabras clave más importantes para que también nuestro producto se posicione correctamente. Tenemos la herramienta de Magnet, que a mí realmente me encanta, ya que también podemos buscar palabras clave, pero de una manera bastante interesante. Tenemos este corrector ortográfico para que puedas crear los mejores listados. Y también tenemos un acceso directo a las palabras clave que nosotros vayamos guardando. Y similar a las herramientas de palabras clave, tenemos también las herramientas de optimización de listados, en donde nosotros vamos a poder utilizar las palabras clave que saquemos nosotros con Cerebro o Magnet y poder utilizarlas para poder crear nuestros listados, los mejores títulos, descripciones, etc. Tenemos Frankenstein para procesar las palabras clave y poderlas ordenar. Tenemos Scribbles, que es para poder optimizar los listados. E incluso tenemos esta herramienta nueva, que es un constructor de listados, que es totalmente optimizado con inteligencia artificial. Más adelante en este curso te voy a enseñar cómo utilizarlo. Tenemos también herramientas como Atomic, que es para poder hacer publicidad dentro de Amazon. Keyword Tracker, que es para poder hacer análisis de productos. Y dentro de las operaciones, el que me encanta es Follow Up, que es la herramienta que nosotros vamos a poder utilizar para poder tener más comentarios y más reviews en nuestros productos. Y esto es muy importante, ya que entre más comentarios y más reviews positivos tengas, es más alta la probabilidad de vender un producto. Y por eso es tan importante tener activa esta herramienta, Follow Up. Y para comenzar a usar las herramientas de Helium 10, te voy a recomendar dos cosas. Lo primero es que uses el navegador de Google Chrome. Y esto es por la segunda recomendación, para poder usar la extensión de Helium 10 en Chrome. Aquí abajo en la descripción también te voy a dejar el link para que puedas instalar esta extensión. Simplemente le das clic aquí, agregar extensión, y listo, ya tienes la extensión de Helium 10 en Google Chrome. Esto te va a ayudar muchísimo a obtener muchísima más información dentro de Amazon y Walmart. Y ya que tienes toda la información completa, tu cuenta de Helium 10 y la extensión de Google Chrome, ahora sí vamos a comenzar a buscar productos ganadores, ya que es el primer paso que tú necesitas conocer para saber realmente qué vas a vender en esas plataformas. Me voy a regresar directamente al dashboard, a la página principal, y voy a ir directamente a Tools. Y para buscar productos ganadores, voy a utilizar Blackbox. Y dentro de Blackbox, nosotros podemos encontrar productos ganadores de formas diferentes, ya sea por producto, por palabras clave, por competidores, por nicho, etc. Para este ejemplo, lo voy a hacer por palabras clave. Y aquí lo más importante es que necesitas seleccionar el país en donde tú pretendas hacer esta búsqueda. Y aquí tenemos todos estos países disponibles. Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, España, Francia, Italia, etc. Tenemos todos estos en donde nosotros podemos comenzar a buscar nuestros productos. En este caso, yo voy a hacer el ejemplo directamente en Estados Unidos. Así que lo selecciono y ahora lo que sigue es comenzar a jugar con todos estos parámetros y todos estos filtros. Yo lo voy a hacer de una manera bastante simple en la que tú me puedes seguir y simplemente vas a poder seleccionar parámetros mayores, parámetros menores, etc. Y lo primero que voy a seleccionar para encontrar productos ganadores es el ingreso mensual, que por lo menos estén facturando $3,000. Y en el máximo lo voy a dejar en blanco, ya que entre más facturen, mucho mejor. Después, el precio. El precio mínimo yo lo voy a seleccionar en $15 dólares, ya que normalmente para productos menores de $15 dólares, la ganancia va a ser mucho menor y es más probable que necesitemos vender un montón de productos para realmente poder tener una buena ganancia y un buen ingreso mensual. Así que por lo menos $15 dólares. Y como máximo, yo voy a seleccionar $40 dólares, ya que si yo pretendo vender productos de $100 dólares, $2,000 dólares, etc., voy a necesitar mucho dinero para poder invertir en comprar esos productos. Así que cuando nosotros apenas vamos a comenzar a vender en Amazon y nuestro presupuesto es muy limitado, vamos a comenzar a comprar productos bastante económicos, que podamos vender nosotros entre $15 y $40 dólares. En la cantidad de reseñas, por lo menos vamos a poner 10 y en la máxima, 500. Por lo menos 10, ya que de esta manera nosotros vamos a poder saber si el producto es bueno, si le gusta a las personas, si podemos mejorar algo, etc. Y máximo 500, ya que de esta manera nosotros vamos a poder entrar con un producto nuevo y vamos a poder competir de una manera más fácil. Ya que si tenemos competidores que tengan 1,000 reviews, 5,000 reviews, 10,000 reviews, eso significa que son competidores que ya tienen bastante tiempo en el mercado y va a ser muchísimo más difícil competir. La calificación del producto la voy a dejar en blanco y en el recuento de palabras clave le voy a poner mínimo 3 y máximo 7. De esta manera vamos a obtener palabras clave más relevantes. Y por último vamos a seleccionar la categoría. Aquí yo te recomiendo que vayas de categoría en categoría. Jamás vayas a hacer esto de seleccionar todas las categorías, ya que va a ser una locura de productos. Yo te recomiendo que vayas una en una. Y para esto voy a seleccionar, por ejemplo, esta opción de aquí, de belleza y cuidado personal. Ya que tenemos todos nuestros filtros listos, vamos a darle clic aquí en búsqueda. Y listo, aquí ya tenemos un montón de resultados. Seguramente va a haber un montón de productos que tú no conozcas, que no sepas ni qué significa, ni para qué se usan, ni idea de qué son, pero estos son realmente los productos que más nos van a servir. Productos que no sean como simplemente camiseta negra, en donde realmente no hay nada interesante ahí, sino que tengamos un producto y palabras que realmente no entendamos o que nos llamen la atención. Así que vamos a comenzar a buscar. Y algo que te voy a recomendar es que si tú ves alguna marca conocida, simplemente te saltes ese producto, ya que no nos interesa realmente vender productos de marcas. Ya que si tú estás buscando crear tu propia marca, no nos va a interesar vender productos que ya vende otra marca. Por ejemplo, aquí me llama mucho la atención este de aquí, White Bad Bumps. Aquí podemos ver la categoría y un montón de información, pero para ver el producto le vamos a dar clic a estos tres puntos de aquí y le damos clic en ver en Amazon. Y de esta manera vamos a poder ver el producto. Y aquí por lo que podemos ver en los títulos, son como un tipo de esferas con fragancias para el baño. Y aquí podemos ver un montón de productos de este tipo. Yo, por ejemplo, voy a entrar a este de aquí. Y al parecer es un producto que se pone en las tinas de baño, simplemente para poder tener efectos relajantes, etc. Y para poder analizar mejor este producto, voy a usar la extensión de Helium 10 de Google Chrome, que me aparece aquí de este lado. Simplemente pongo el mouse ahí y ya me aparecen las herramientas. Y para este caso voy a usar X-Ray. Le doy clic y lo que va a hacer X-Ray es analizar todos los productos de esta búsqueda, que son las bombas de baño. Vamos a poder saber de una manera totalmente transparente cuánto están vendiendo los productos, cuál es la ganancia, etc. Así que una vez que ya abrimos X-Ray, lo que voy a hacer es ordenarlos de lo que más vende al que menos vende. Le doy clic aquí dos veces y listo. Aquí estoy viendo que el que más vende es este producto de aquí. Vamos a verlo más en grande. Este producto de aquí, que son 12 piezas hechas a mano de bombas de baño naturales. Y como lo podemos ver de este lado, el precio es de 11 dólares con 99 centavos y al mes está vendiendo 2,506 piezas. Y esto le representa una facturación mayor de 30 mil dólares mensuales. Si nos vamos del lado derecho, vamos a poder ver un montón de información más, como las comisiones que paga este producto por cada venta, cuántos vendedores activos hay vendiendo este mismo producto, cuál es la calificación de este producto, que en este caso es de 4.6, lo que significa que es un producto bastante bueno, cuántos reviews tiene, que en este caso son 991 reviews, si está en FBA, en FBM, si lo vende directamente Amazon, las dimensiones, el peso, etc. Y de esta manera podemos comenzar a analizar este tipo de productos. Y algo que me llama la atención es que este producto de aquí, si lo abro, ya tiene la insignia de Amazon Choice, que es como el producto recomendado por Amazon y apenas tiene 454 reviews, lo que significa que es un producto que nosotros realmente podemos comenzar a vender, lo que significa que no es una marca grande, por lo cual si nosotros comenzamos a vender nuestra propia marca, podríamos alcanzarlo y superarlo. Y algo que me llama aún más la atención es que aquí tenemos productos con 129 reviews, 106 reviews y ya están facturando más de 8 mil dólares. Con solo 129 reviews, este con solo 106 reviews ya está facturando casi 2 mil dólares al mes, este que tiene 146 reviews ya está facturando más de 4 mil dólares cada mes, y es por esto que este tipo de productos se convierten en ganadores, ya que realmente no tenemos mucha competencia y productos nuevos, como lo puede ser el tuyo, un producto totalmente nuevo, de una marca nueva que nadie conoce, puede comenzar a vender bastante bien y comenzar a facturar rápidamente. Y si me regreso a Blackbox, aquí nosotros vamos a poder ver un montón de ideas de productos ganadores. Una vez que ya seleccionaste tu producto ganador, ahora lo que sigue es comenzar a crear tu listado. Y para esto vamos a utilizar diferentes herramientas de Helium 10. Vamos a hacer el ejemplo de que vamos a seleccionar este mismo producto para vender. Así que lo que nosotros necesitamos es posicionar nuestro producto con las mejores palabras clave, para que cuando las personas busquen nuestro producto, aparezca en los primeros resultados de búsqueda. Ya que si aparecemos en la segunda página, en la tercera, en la quinta, etc. Realmente vamos a obtener menos probabilidad de venta. Entre más arriba podamos aparecer, mucho mejor. Y para esto vamos a usar también X-Ray. Si yo busco las palabras clave BAP y BOMB, que es bomba de baño, vamos a obtener estos resultados de aquí. Y ahora lo que sigue es comenzar a analizarlos con X-Ray. Voy a ir a la extensión de Google Chrome y selecciono X-Ray. Ahora ya que estamos aquí, voy a ordenar los resultados del que más vende al que menos vende, por la facturación. Y ahora lo que sigue es que voy a seleccionar máximo 10 productos similares al mío. Así que voy a comenzar a seleccionarlos. Por ejemplo, vamos a decir que mi producto es similar a este. Selecciono. Veo este de aquí. También es similar. Veo este de acá. Este realmente es muy diferente. Así que me lo voy a brincar. Selecciono este también de aquí. Este también. Este de aquí. Este también de aquí. Aquí me dice que llevo 6 productos. Así que voy a seleccionar este, este, ese de acá. Y por último, ese de aquí. 10 productos. Que son los que más facturan cada mes. Y ahora vamos a usar la herramienta de Cerebro. Para poder extraer todas esas palabras clave. Y para eso tenemos este atajo. Así que simplemente le doy clic aquí. Y automáticamente ya me abre Cerebro. Y ya me pone los ASIN o los códigos de estos productos directamente aquí. Y ya comenzó a hacer la búsqueda. Listo. Ya terminó de hacer la búsqueda. Y aquí vamos a comenzar a tener todas las palabras clave que estos productos están utilizando. Y aquí me dice que tenemos más de 25 mil palabras clave. Las cuales son demasiadas palabras clave que jamás podríamos nosotros poner en un listado. Así que vamos a utilizar los filtros que tenemos aquí. Pero déjame decirte que aquí hay un truco que nosotros podemos utilizar. Que simplemente le podemos dar clic aquí. En palabras clave principales. Y de forma automática ya me va a dar las palabras clave más importantes. Que en este caso me las resumió a 7 palabras. Estas son las palabras clave más importantes de este producto. Ahora lo que sigue es guardarlas para poder usarlas en el futuro. Ya sea para poder crear nuestro listado. Pero también para poder crear campañas de publicidad. Así que simplemente yo le voy a dar clic aquí. Para poder seleccionar todas las palabras clave. Y lo que voy a hacer es agregar las palabras clave a mi lista. Y voy a crear esta nueva lista que se va a llamar Bad Bumps. Le doy clic en guardar. Y por último voy a seleccionar Bad Bumps para poder guardar esas palabras clave. Y listo. 7 palabras clave fueron añadidas a la carpeta Bad Bumps. Ya tengo esas palabras clave guardadas. Ahora lo que sigue, ahora sí es comenzar a crear nuestro listado. Y para esto yo te voy a recomendar la herramienta nueva que acaba de lanzar Helium 10. Que se llama Listing Builder. Con AI. Con inteligencia artificial. Así que le voy a dar clic aquí. Para poder crear el listado le voy a dar clic aquí en añadir un listing. Y le voy a decir que voy a empezar desde cero. Voy a seleccionar el país en donde yo voy a vender. En este caso voy a poner Amazon de Estados Unidos. Y le voy a dar clic aquí en iniciar creación. Después voy a seleccionar la lista de las palabras clave que voy a usar. En este caso voy a seleccionar Bad Bumps. Y le doy clic aquí en agregar al banco. Por último le damos clic aquí en siguiente. Y aquí de una forma muy simple vamos a poder crear nosotros nuestro listado con ayuda de la inteligencia artificial. Y de forma automática. Así que lo primero que vamos a hacer es seleccionar la marca de nuestro producto. En este caso le voy a poner un ejemplo. Le voy a decir que la marca es Hilfer. Y voy a seleccionar también las características especiales de mi producto. Por ejemplo el color le voy a poner que es color blanco. Le voy a decir que son relajantes. Y aquí podemos agregarle tantas características como nosotros queramos. Por ejemplo que son de 3 pulgadas. El tipo de materiales, los ingredientes, etc. Todo lo que sea relevante de tu producto lo puedes poner aquí. Y con estos campos simplemente vamos a comenzar a darle clic aquí en escribir por mí. Para poder escribir el título. Y aquí como lo puedes ver ya tenemos nuestro título creado usando las palabras clave más importantes que nosotros sacamos de aquí mismo de Helium 10. Si no te gusta el título puedes darle clic aquí en reescribir. Y te va a dar otra opción de título. Hasta que encuentres el que más te guste. Por otro lado vamos a tener también las características que son los bullet points. Le doy clic aquí en escribir por mí. Y listo. De esta manera tan sencilla ya tenemos los bullet points totalmente creados. De la misma forma nosotros podemos crear nuestra descripción, etc. Y esta herramienta la podemos usar nosotros para poder crear todos nuestros listados. Y una vez que lo tengas listo simplemente le das aquí en usar sugerencia. Y de esta manera vas a poder por ejemplo copiar este bullet point. Y lo vas a poder pegar directamente en tu listado de Amazon. Ya sabes cómo buscar productos ganadores. Ya sabes buscar las palabras clave más importantes de tu competencia. Ya sabes cómo crear listados con inteligencia artificial. Ahora lo que sigue es prepararse para cuando comiences a vender. Y para esto lo que yo te recomiendo es comenzar a usar la herramienta de follow up. Esta herramienta la vamos a encontrar aquí en tools. Nos vamos hasta la parte de acá abajo. Y encontramos follow up. Esta herramienta es bastante útil para cuando nosotros comenzamos a tener ventas. Ya que de esta manera Helium 10 le va a enviar un correo electrónico directamente a tu comprador. Solicitándole que deje una reseña. Y de esta manera nosotros podemos tener más y más reseñas. Como lo pudiste ver entre más reseñas tengamos es más probable que nosotros sigamos creciendo y vendiendo cada vez más. Para activar follow up simplemente vas a activar tu cuenta de vendedor. Le puedes dar clic directamente aquí en conecta a la cuenta de vendedor. Seguimos los mismos pasos de conectar la cuenta. Selecciono Amazon en este caso. Selecciono Norteamérica para este ejemplo. Vas a iniciar sesión en tu cuenta de Amazon Seller Central. Le das clic aquí en autorizar el acceso a la cuenta. Le das clic en confirmar. Y ya que tienes la cuenta conectada, ahora el segundo paso es automatizar las solicitudes de reseña de productos. Para eso simplemente le das clic aquí en esta flechita de aquí. Y le damos clic en activar solicitar una reseña. Le doy clic. Y de esta forma tan sencilla ya lo tenemos activado. Cada que una persona nos compre le va a llegar un correo electrónico para pedirle esta reseña. Y ahora lo que sigue es seguir vendiendo y seguir creciendo. Si quieres aprender más sobre Hiram 10 y comenzar a utilizarlo de forma profesional. Te invito a inscribirte en mi curso para vender en Amazon con mentorías en vivo. En donde vas a tener lecciones más avanzadas. Y en las mentorías en vivo podrás realizar todas las preguntas que tú necesites. Y así poder ir siempre hacia adelante. Así que aquí abajo te dejo el link para inscribirte en el curso. Y aquí te dejo este otro video que te va a ayudar muchísimo. Así que dale clic y allá nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!